Ya esta grabando Bueno mi gente Vean me quitamos, me voy a quitar los zapatos Porque Es mejor sin zapatos caerse va Para visitar Es mejor caerse sin zapatos va Mira me echas ese machete mejor porque es peligroso Bueno mi gente Si vamos miren Que estilo Que estilo chango me toco hoy Que chango Subiste vos visitar A pelotes en el barrio Mira mi gente Que rico, buscar los mas maduros Vos cachas visitar Ven, ponle los cachetes Mira los amigos, es que baja la gaja Ah Los mas chulos Mira mi gente que lujo Aquí el cajote A que no te venís a atacar morir Vos uno ve, me voy Vos primo Acaja El que... Acaja que no es posible Yo no te voy a recoger de alto. ¿Y eso, papá? Bueno, muchacho, estamos aquí. No, 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 yo broma. Aquí vas a la gaja, mire. No, ustedes quieren llevar quebrajado. Aquí vas a la gaja y la venía de acá, mire. No, mire, que solo estoy cortando los que están más. ¿Ustedes tiran? ¿Ok? Ahí están unos maduros. No se pierden mucho, hoy les dicen que es muy orgánico. ¿Es qué? ¿A dónde necesitan? Hay bastantes más. Hay bastantes. ¿Dónde están tallando como mis viejitos enamorados? Ajá. En el frío. Se me echó ya un pie. No, 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 no. Quedó paralelado con los cientos. No, hombre, se van a descripar. Mira, ya andan sembrando los muchachos. Uy, el zacate se siembra como la yuca. a ver que nada hasta allá de acá todas las salidas no lo vamos a poner es que está casi madurito mira vos ahí hay otras a la punta está alegroso mira como están esas ramas ahí Gracias por ver el video.